Cuando vos decís Peñarol tiene que salir a la cancha y ganar, no es tan así, hoy es muy parejo todo. No, yo no lo comparto, no lo comparto. Esta afirmación que hace el Vasco, que expone obviamente lo que él piensa, habla justamente de por qué Peñarol perdió el campeonato uruguayo y habla del por qué Peñarol quedó último en la Copa Sudamericana. Nunca se sintieron con la obligación de ganar, y más él que era el capitán. Vamos a reaccionar a una entrevista que le hicieron a Matías Aguirregaray en Carve Deportiva. Rompió el silencio el lateral derecho de Peñarol, ex lateral derecho de Peñarol. Habló sobre esta temporada, habló sobre algunas cuestiones importantes. En Twitter se manejaron algunas frases que él dijo en la entrevista. No me gusta manejarme obviamente por las frases, me gusta escuchar de primera mano lo que dijo el futbolista. Por lo tanto, vamos a reaccionar al audio que publicó Carve Deportiva. Y vamos a ir comentando las palabras de Matías Aguirregaray. Como siempre, con muchísimo respeto hacia la persona de Aguirregaray, porque acá no discutimos personas, acá discutimos fútbol. Hablamos sobre fútbol, ¿ok? Así que eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, porque hay una delgada línea entre la falta del respeto y la profesión del futbolista. Me parece que es importante que destaquemos esto, que vamos a hablar sobre fútbol, no sobre la persona de Matías Aguirregaray, que no lo conocemos, debe ser una maravillosa persona. Pero, en base a lo que hemos leído previamente en Twitter, me llamaron la atención algunas cositas. Quiero escucharlo en primera mano para poder dejar algún comentario con respecto a eso. Me enteré cuando el 24 de diciembre, cuando abrí el Instagram, me enteré que no iba a renovar. Me enteré por Instagram el 24 de diciembre que no voy a renovar. Más allá de uno estar de acuerdo o no con que el Bajo de Aguirregaray continúe o no en Peñarol, o uno pueda criticar su desempeño, su rendimiento en Peñarol a lo largo de este año y a lo largo del 2022 también, acá hay un mal manejo, obviamente, de la directiva, de no comunicarse primeramente con el futbolista, y luego sí hacer oficial por Instagram, por las redes sociales, que el futbolista no va a continuar. En este sentido, estoy de acuerdo con el Bajo de Aguirregaray. Obviamente, más allá de si estoy de acuerdo o no, de que continúe en Peñarol. Como una opinión, más que nada, ¿no? Pero me parece un mal manejo de la directiva. Me parece que no es la forma. Me parece, obviamente, que, bueno, como lo que pasó, por ejemplo, con Maxi Silvera, ¿no? El futbolista aún no firmó contrato, aún no tuvo la salida completa en el conjunto del Santos, porque el Santos puede igualar la oferta, y aún así lo presentaron en las redes sociales. Ahora pasa esto con el Bajo de Aguirregaray, en realidad pasó antes. No se puede enterar un futbolista del club por las redes sociales que no va a continuar. Vos tenés que tener la altura suficiente, el profesionalismo suficiente, de llamar a la persona, porque si vos levantaste el tubo para llamar a la persona y decirle, necesitamos de tus servicios en el club, me parece que tendrías que hacer lo mismo a la hora de decirle, muchacho, no vamos a renovar contigo, por una cuestión de que él se tiene que ir a descansar. Vuelvo a repetir, más allá del rendimiento, lo que sea, es un ser humano, ¿eh? Es un ser humano, no deja de ser un ser humano, necesita descansar, necesita planificar el año siguiente, el año 2024. Él puede recibir tranquilamente, en esos días, algún llamado de algún otro club y poder empezar a encaminar su mentalidad para poder pensar en otros equipos y no tanto en Peñarol. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo en la idea de que él continúe. Yo creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, no a la altura de Peñarol. Yo creo que nadie puede discutir el amor que Aguirre Gray le tiene a Peñarol, nadie puede discutir lo que él le ha dado a Peñarol, campeón con el club Atlético Peñarol, anotó goles importantes clásicos. Pero bueno, este año y el 2022 no le fue bien. Yo me quiero quedar con eso, ¿no? Con lo importante del Vasco de Aguirre Gray. Con haber sido campeón uruguayo en tres ocasiones, por haber vuelto y ha vuelto, bueno, en situaciones de plenitud, ¿no es cierto? Ha decidido venir a Peñarol, ha anotado goles en finales, goles en clásicos. Me parece que yo me quiero quedar con eso, ¿no? No me quiero quedar con la imagen que se pasa en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde en un partido contra Plaza Colonia levanta el centro Seba Rodríguez hacia el área y en lugar de defender el Vasco de Aguirre Gray baja trotando y el que corre de todas es Matías Areso y después termina cortando lateral. Es criticable Matías Aguirre Gray, es criticable el rendimiento sobre todo el último tiempo, pero me quiero quedar con lo positivo. Yo no me quiero quedar con la bronca de que este año no se pudo y demás. Obviamente, uno queda con bronca por ser hincha, uno queda con ese trago amargo, ¿no? Pero también hay que saber dar vuelta a la página y empezar a mirar para otro lado, porque si Matías Aguirre Gray está jugando en Peñarol y Matías Aguirre Gray en 2022 no rindió y aún así en 2023 continuó, no es culpa de Aguirre Gray en sí. Obviamente, él tiene responsabilidad a la hora de manejarse en lo deportivo porque él es un futbolista, él tiene que rendir y demás, tiene que estar a alturas y circunstancias. Pero si ya en el 2022 no rindió, quien es responsable de haberle renovado es la directiva. Por lo tanto, aplicamos acá el dicho que dice la culpa no la tiene el chancho, sino quien le rasca el lomo, ¿no es cierto? Entonces, para mí hay un mal manejo de la directiva en este punto en que el jugador se entere por las redes sociales que no va a continuar. Acá hay una falta de profesionalismo, acá hay una falta de tacto, acá hay una falta de altura y me animo a decir también que hay una falta de respeto por lo que Matías Aguirre Gray le ha dado al club. Vuelvo a repetir, no me quedo con esto negativo el 2022-2023. Me quedo con los campeonatos de 2000 y pico, los tres que ganó, los goles clásicos, me quedo con eso. Por ese respeto, me parece que había que llamarlo y decirle, Matías, Basquito, no vamos a renovarte el contrato. Así que, te dejamos liberado mentalmente para que vos puedas pensar qué vas a hacer en el 2024. Me parece que eso es lo mínimo que cualquier jugador, más allá de si rindió o no rindió, me parece que es lo mínimo que se merece. Después de que perdimos con Liverpool porque no le encontramos la vuelta, creo que el grupo estaba fuerte y cuando se fue Darío, el grupo lo sintió, esa es la verdad. Porque a veces uno viene mal en el campeonato y el cambio de entrenador te hace cambiar y te levanta, pero me parece que en este caso creo que nos bajoneó mucho más de lo que nos levantó y nunca pudimos reaccionar. Y bueno, y un poco fue, yo creo que muchos cambios. Nosotros, fíjate que tuvimos tres entrenadores y eso complica un poco porque los entrenadores llegan, quieren ver gente nueva, quieren cambiar un poco y eso te afecta al final de cuentas. Nosotros somos seres humanos y creo que eso afectó mucho. El Bosco Guiragay dice que les afectó los tres entrenadores que tuvieron en el año, ¿no? A ver, esto habla, lo que menciona el Bosco habla obviamente que estoy años luz de diferencia de poder entender a un futbolista profesional, ¿no? Porque él dice veníamos bien con Darío Rodríguez y de pronto nos caímos. Y yo cuando lo veo de afuera digo ¿qué puede llegar a pensar un futbolista que dice veníamos bien con Darío cuando obviamente no venían bien con Darío? Para mí Darío Rodríguez ejercía un liderazgo, hay algo que tenía, hay algo que comunicaba, hay algo que influenciaba a los jugadores para que el Bosco Guiragay hable de esta manera. En lo que tiene que ver con lo futbolístico, es obvio que estoy a distancias, años luz, ¿no? Pero lo que se veía de este lado, por lo menos desde mi perspectiva, se veía un fútbol muy austero, un fútbol muy defensivo, un fútbol de contraataque a más no poder, excesivamente, exacerbadamente, con Deportivo Maldonado prácticamente no pateamos al arco, con Torque no habíamos pateado al arco y merecíamos haber, no sé, goleados en el primer tiempo. En el Clásico, por ejemplo, salimos a defendernos todo el partido. Entonces, hay cosas que son imperdonables, ¿no? Esto es lo que veo yo desde afuera. Capaz que si me pongo a charlar un día con el bajo de Gregaray, el tipo me da 7000 vueltas y no tengo la menor duda de que así va a ser. Y que el tipo me puede explicar muchísimas cosas que yo no entiendo. Ahora, en lo que tiene que ver al gusto futbolístico, a mí, el fútbol de Darío Rodríguez no me gustaba. Ahora, capaz que el bajo de Gregaray estaba hablando de que venían bien en el sentido de que los resultados se venían dando a pesar de que, bueno, a pesar de que el gusto futbolístico es generalizado, ¿no? Porque la gente, yo que trato con varias personas en Rincón Aurinegro, en el Paredón TV, cuando leo las redes sociales, hay como un malestar generalizado por la forma en la que juega Peñarol, ¿no? Y cuando vos escuchás al bajo de Gregaray que dice veníamos bien, ahí te das cuenta que de dos cosas te podés dar cuenta. Número uno, que vos no entendés nada, o sea, confirmando, ¿no? Que no entiendo nada. Y lo segundo es, ¿qué es lo que ven ellos que uno no ve? Porque si ellos dicen veníamos bien, significa que la idea de Darío Rodríguez de defenderse todo el partido y no patiar al arco para ellos estaba bien. Porque si él dice veníamos bien y jugamos prácticamente a defendernos todo el partido, le hacíamos un gol a Boston River y después metíamos una bañadera de ocho, se da a entender del Vasco que esa era la idea del juego, porque veníamos bien. No dijo veníamos mejorando, veníamos bien. Entonces, lo que me da pensar a mí es que el Vasco está diciendo que esa era la idea de Darío Rodríguez, ganar como sea, a pesar de que del malestar generalizado, a pesar del gusto futbolístico de algunos, por ejemplo, el mío. Entonces, después menciona lo de los tres entrenadores, ¿no? Los tres entrenadores, Alfredo Arias, Darío Rodríguez y Diego Aguirre, los jugadores no funcionaron con ninguno. La primera parte del campeonato con Alfredo Arias que más o menos ahí se terminaba con contundencia los partidos, pero tampoco era que ganábamos 4 o 5 a 0 ningún partido, eran todos ajustados también. Después, yo creo que se olvidó mucho el tema de la Copa Sudamericana, ¿no? Porque se habla de los entrenadores, se habla del campeonato que quedamos segundos, estuvimos a un paso y yo creo que no solamente el bajo de Gregaray, aunque no lo menciona, capaz que en la entrevista sí lo va a mencionar, pero lo que yo veo que la gente como que se olvidó de lo que significó la vergüenza internacional en la Copa Sudamericana. Cero puntos de 18 en un torneo de segundo orden en América para un club gigante como Peñarol. porque él dice nos afectó el cambio de Darío, pero con Arias entonces no te afectó la Copa Sudamericana, porque si te afectó con Darío entonces con Arias no, los resultados de la Copa Sudamericana no, el último tiempo después que se fue la Quintana entonces veo como que no solamente lo he escuchado del Vasco, he escuchado como que la gente hizo como una amnesia selectiva decir quedamos segundos ay, que cerca que estuvimos ganando a Liverpool nos quedamos con esa algarabía del gol al minuto 120 de Abel Hernández y como que nos olvidamos de esa vergüenza internacional que para mí fue una vergüenza fue un bochorno fue lapidario para Peñarol es una mancha enorme no sé por qué pasa desapercibido eso pero cuando él menciona los tres entrenadores bueno nos cambió no es normal como decía él bueno tiene que ver con los futbolistas también son los futbolistas que terminan echando a los entrenadores a ver no voy a defender a Alfredo Arias porque Alfredo Arias se equivocó Alfredo Arias se emperró como decimos acá en Uruguay con una sola idea de juego y no tenía un plan B después Darío Rodríguez tenía un plan y no se movía de ese plan después de que le hacían un gol a Peñarol no sabía qué hacer era un desorden impresionante Peñarol con Diego Aguirre bueno se cambió 4-4-2 se jugaba con distinto con Arias se jugaba distinto con Darío después con Aguirre tampoco mejoró después capaz que mejoró un poquito en la semifinal ahí pero también hay que recordar de que Liverpool pulgó con uno menos de que después ellos terminaron cansados y nosotros le hicimos el gol en el minuto 120 hay que meter todo dentro de la bolsa ¿no? entonces con Aguirre tampoco funcionó la cosa mejoró un poquito cambió un poquito de la actitud pero más nada en lo que tiene que ver con lo futbolístico seguíamos sin dar 2-3 pases seguidos seguíamos sin jugar a nada particularmente el basquito Aguirre cada vez que agarraba la pelota la bombeaba para cualquier lado se iba de frente se topeteaba con los rivales de frente es decir que no gambeteaba veía una persona que encontraba ira pum va contra él hay veces que en vez de bajar la pelota y pasársela a un compañero para ver si se podía hacer otra cosa con la idea o con otra idea el tipo agarraba y la reventaba para adelante cuando se iba arriba levantaba centros malos o cortos y después nos volvía entonces me parece que no solamente tienen que ver los entrenadores acá los entrenadores tienen que ver porque fui muy crítico con Alfredo Arias fui crítico con Darío Rodríguez pero los jugadores no se salvan de esto los jugadores también tienen que ver y son responsables tienen que ver todos la directiva por traer este nivel de jugadores los entrenadores por no saber tomar decisiones o por no irse antes porque después está lo de Alfredo Arias que dijo bueno a mí me trajo Bengochea sí loco pero si a vos te están armando el cuadro como dijo Álvarez Wallace tenés que irte por una cuestión de dignidad Darío lo mismo Aguirre lo mismo entonces me parece a mí puntualmente que Matías Aguirre es parte también de esa responsabilidad es parte de la dirigencia son parte de los entrenadores y son parte obviamente los jugadores también porque los jugadores no funcionaron con ningún entrenador con ninguno no es que bueno funcionaron con Arias venían viento en popa y vino Darío y cayeron no porque con Arias cayeron estrepitosamente y además tuvieron el 0-18 por eso ahí no comparto tanto con lo que dice el vasco de Gregaray con Darío jugaban muchas veces ganábamos detraste hacíamos un gol y a defendernos todo el partido y listo nada más y con Aguirre más de lo mismo con el tema de Darío Rodríguez pero no funcionaron con ningún entrenador no es que vino Darío y Peñarol cayó ya veníamos derrotadísimos con Alfredo Arias ahí no estoy tan de acuerdo con el vasco de Gregaray discúlpeme el vasco pero no comparto en este punto sé que no sos el primer jugador la primera persona que habla de que lo de Darío los mató me sorprende la insistencia con la que cada jugador lo dice se lo escuché decir esto también a Kevin Méndez hace poco y algún otro jugador el otro día le dijo a Tiago Cardoso también y Tiago Cardoso ahí está le hicimos a Tiago la semana pasada y dijo lo mismo nosotros no veníamos mal como para para haber cambiado al entrenador entonces nos golpeó nos golpeó mucho más allá de la relación que nosotros porque justo vos nombraste a Tiago a Kevin que tenemos una relación de hace años con Darío pero yo creo que todo el plantel lo sintió lo que no lo que lo conocían hace poco también porque fue un cambio grande nos sorprendió nos sorprendió a todos y bueno pero si el club lo decidió así por algo por algo fue nosotros tampoco veníamos jugando muy bien y bueno yo creo que no salió bien el cambio el cambio de entrenador y por eso también un poco por nosotros y por por todas esas cosas que pasaron creo que no se pudo conseguir el objetivo que ya estaba casi ahí esto que menciona el bajo de Gregaray y que menciona Martín Charquero también que dice que Kevin Méndez y Tiago Cardoso habían dicho que sorprendió y que les pegó también la partida de Darío Rodríguez a ver no es casualidad que los tres hayan dicho lo mismo es evidente que algo Darío Rodríguez en el vestuario ejercía porque nosotros cuando lo veíamos en la cancha veíamos un entrenador pasivo veíamos un entrenador que no gritaba que no ponía orden que se le caía a pedazos el partido no había ninguna idea era un partido de campito en muchas oportunidades y Darío Rodríguez estaba ahí como estático no pegaba un grito no rezongaba nada es obvio que dentro del vestuario por esto que estamos escuchando sacando conclusiones sin comprobar absolutamente nada es obvio que el tipo algo ejercía había un liderazgo por parte de Darío Rodríguez por más que uno lo pueda ver y lo puede ver como un tipo pasivo tranquilo es lógico que algo ejercía en lo que tiene que ver en el liderazgo proyectaba para adelante hablaba sobre progreso hablaba sobre una idea hablaba sobre concretar un objetivo porque cuando vos tenés un objetivo o tenés un plan vos caminás hacia ahí y bueno vas mejorando los errores vas trabajando en lo que está fallando vas potenciando lo bueno que te está saliendo y creo que esa influencia de Darío Rodríguez es lo que le afectó se sentían cómodos y se sentían contenidos y además se sentían que Darío Rodríguez tenía las cosas claras eso es lo que más o menos puedo identificar yo por eso es que les pegó en lo que tiene que ver con lo que menciona al bajo de Gregaray Cardoso y Méndez yo no lo comparto tanto ¿por qué? en su momento cuando se saca a Darío Rodríguez yo fui de una de las personas que dije que estaba bien sacado es cierto que se venían las elecciones es cierto que fue un movimiento político es cierto que había que mencionar a Broly es cierto todo lo que quieran decir y lo comparto les doy la mano y les doy la razón en cualquier momento que ustedes y yo podemos debatir sobre ese tema ahora sacando sacando las elecciones Darío Rodríguez no podía continuar en Peñarol porque iba a terminar boicoteando las finales iba a terminar boicoteando las finales Darío no estaba dando la confianza suficiente a nadie al hincha a la dirigencia a nadie de que él podía revertir o que tenía la capacidad o las ideas o los recursos para poder revertir la situación no lo tenía no generaba su confianza hay que decirlo gente pongámonos la mano en el corazón y dejame ahí abajo los comentarios si vos pensás igual no te daba la confianza de que con Darío podíamos salir campeones con Aguirre tampoco pero con Darío menos por eso no comparto tanto ahí más allá de las elecciones y el movimiento político Darío no podía continuar vos tenías 5 finales ¿cuál es el problema de Rublio o de la directiva? el problema que no tenía plan B lo echaron a Darío Rodríguez y vos lo echás un miércoles como fue el jueves de mañana tiene que haber otro entrenador ahí el problema de la dirigencia es sacar a Darío y no tener un plan B ahí es donde se denota el movimiento político si no existiesen las elecciones Darío no podía continuar y además no era no solo que no podía continuar se tenía que haber ido con Liverpool porque vos tenías 9 de diferencia 9 de diferencia si perdías con Liverpool te quedabas en 3 y además perdías el clausura ahí es donde Darío se tenía que haber ido el problema es que le dieron el clásico festejaron el clásico y después le dieron otro partido más con Cerro Largo que venía último y tampoco no pudo por eso el partido de jerarquía con Liverpool no lo pudo ganar el partido clásico que cualquier hincha nacional me podía decir ustedes no eran nada tampoco es cierto comparto totalmente pero era un nacional ganable y salimos a defendernos salimos a defendernos el nacional se agrandó muchísimo y era una linda oportunidad para ganarle en el parque central y después con Cerro Largo que venía último no le pudimos ganar tampoco es evidente que no venía bien la cuestión en lo futbolístico en el resultado Darío no daba confianza por eso no daba para más más allá de las elecciones y más allá del movimiento político Darío no podía continuar y el error de la directiva es no tener un plan B el jueves a la mañana ahí está el drama porque ya con Liverpool no te generó confianza ya con Nacional no te dio confianza vos ya tenías que tratar un entrenador ahí para que si perdía puntos contra Cerro Largo el jueves de mañana tenía que estar un entrenador ahí ¿me explico? me parece que ahí está la cuestión por eso no logro entender desde qué punto de vista obviamente eso está dentro del vestuario nunca lo van a decir pero no logro entender desde qué punto de vista ellos pueden decir veníamos bien porque desde afuera y creo que es un comentario generalizado no se venía bien ni en los resultados ni en lo deportivo ni en nada hicimos una muy buena preparación con Alfredo la verdad que es un grandísimo entrenador yo creo que que ahí la copa nos complicó porque hicimos una gran apertura y bueno esos partidos de copa que que la gente se ilusiona mucho y que que no se da cuenta que que Peñarol hoy en día está un poco lejos por por el tema de de infraestructura y esas cosas siempre igualmente cuando te pones la camiseta de Peñarol y sale a la internacional por por todas las copas que tiene obviamente que que el hincha se va a ilusionar pero yo te cuento eso porque nosotros los jugadores somos más realistas conocemos lo que con con quienes competimos en América y y Peñarol está un poco lejos pero como te decía al ser Peñarol se compite igual el bajo Aguirre Garay dice que el hincha se ilusiona cada vez que compite en lo internacional ¿sabés por qué los hinchas nos ilusionamos cada vez que competimos en lo internacional porque la camiseta que están vistiendo es la del club Atlético Peñarol yo no te tengo que explicar nada vos Vasco ni a vos ni a tu padre son dos personas que saben desde lo más mínimo al más grande detalle lo que significa Peñarol no soy quien sería un osado y un atrevido si yo te dijera a vos lo que significas Peñarol a vos y a tu viejo no me voy a meter ahí ¿por qué? no 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 compito no puedo ni subirme al ring para hablar con vos y con tu viejo de lo que es Peñarol así que ahí no me voy a meter lo que sí puedo hablar sobre lo que siento como hincha lo que siento como hincha es que cada vez que voy a la Copa Libertadores o cada vez que voy a la Copa Sudamericana yo tengo la ilusión porque estás vistiendo la camiseta de Peñarol porque veo el escudo de Peñarol porque el hincha canta la Copa Libertadores es mi obsesión porque cuando yo miro al pasado yo miro grandes futbolistas levantando las copas veo las cinco Copas Libertadores veo las tres copas del mundo veo que Peñarol una vez pudo y cuando cuando un club pudo una vez significa que puede de vuelta el problema hay que reestructurar muchas cosas primero lo que hay que reestructurar es la mentalidad porque si vos Vasco decís que en lo internacional estamos muy poco estamos muy lejos por los rivales en los que enfrentamos eso habla de que ya estamos mal Vasco perdón pero no lo comparto porque si estamos lejos habla de que estamos lejos por los jugadores porque una cancha o una infraestructura o una ciudad deportiva no te va a hacer jugar mejor porque que tiene que ver una ciudad deportiva Vasco con que vos vayas corriendo como una topadora ante un rival y te des te des de lleno contra un rival y la pierdas que culpa tiene la ciudad deportiva de que vos corras hasta el fondo levantes un centro y lo termines tirando la tribuna que culpa tiene la ciudad deportiva que vos pierdas la pelota arriba y vengas trotando hacia la defensa que no hagas el retroceso defensivo que tiene que ver la ciudad deportiva ahí yo creo que no tiene nada que ver la ciudad deportiva o no tiene que ver la infraestructura que infraestructura tenía Peñarol en los 80 donde salimos campeones de la copa libertadores campeones del mundo que infraestructura teníamos en 2011 cuando fuimos finalistas de la copa libertadores que infraestructura teníamos en el 2021 cuando fuimos semifinalistas de la copa sudamericana que infraestructura teníamos ahí no teníamos ninguna infraestructura muchos equipos del mundo han salido campeones sin infraestructura han alquilado canchas hay equipos que no tienen canchas hay equipos que alquilan estadios hay equipos que alquilan infraestructuras hay equipos que alquilan gimnasios y aún así logran los objetivos porque trabajan seriamente yo no voy a a meterme a decir que Peñarol no es serio Peñarol debe ser serio el problema es que le están errando las ideas le están errando en el camino ahí es donde está el asunto me parece a mí pero cuando vos decís estamos muy poco lejos habla de vos Vasco estamos muy lejos habla de vos porque competir internacionalmente se compite con los jugadores con los jugadores son los jugadores los que compiten son los entrenadores los que hacen competir entonces si vos Vasco decís estamos lejos significa que vos estás lejos estás hablando de tu limitación estás hablando desde el equipo le estás tirando abajo a tu equipo como vos vas a ir a un plantel como vas a vestir la camiseta de Peñarol como vas a ir al campeón del siglo al estadio centenario una copa libertadores con el nombre de Peñarol y vas a decir somos realistas sabemos que no vamos a competir porque ya te la baja no hay una mentalidad ganadora ¿cuál es la mentalidad ganadora? sabemos nuestras limitaciones sabemos que no podemos lograr ciertas cosas pero vamos a luchar hasta el final vamos a seguir vamos a pelear vamos a ser campeones y vamos a llegar lo más lejos posible no ser realistas si somos realistas entonces ¿qué hacemos? vámonos a la B entonces si somos realistas no juguemos más al fútbol si somos realistas entonces diganle a los hinchas ¿por qué no le dicen esto a los hinchas entonces en enero? gente no vayan a vernos a la copa sudamericana no vayan a vernos a la copa libertadores porque estamos muy lejos de competir no se ilusionen o cuando la tribuna canta dice la copa libertadores es mi obsesión y ya verá ¿no? para en el partido el capitán diga para juez para juez decir a los hinchas que dejen de cantar eso porque se están ilusionando al pedo porque hay que ser realistas no estamos para competir estamos muy poco lejos imaginate que enfrentamos en cuarto final a Boca a Flamengo enfrentamos a no sé un cuadro X entonces imaginate que escuchamos al bajo Aguirre Garay decir estamos muy poco lejos por los rivales que enfrentamos vamos a enfrentar a Palmeira y yo el capitán del equipo Matías Aguirre Garay me dice somos realistas estamos lejos en el internacional no podemos competir por los rivales yo me enfrento a Palmeiras en cuarto final y digo ¿para qué me voy a calentar la cabeza? ¿para qué me voy a mirar el partido? ¿para qué me voy a enojar cuando se equivoca la defensa? ¿para qué me voy a ilusionar con un gol en la hora? si hay que ser realistas si somos realistas si somos verdaderamente realistas muchos de los jugadores que están en el plantel de Peñarol no pueden estar si somos realistas los jugadores fiesteros no pueden estar si somos realistas un tipo que pesa no sé cuántos kilos no puede estar si somos realistas si somos verdaderamente realistas necesitamos un lateral derecho que suba y que baje que sea rápido que sea que sea un buen defensa que haga la tarea de defensor que esa es la primera tarea que tiene que hacer un lateral derecho un lateral izquierdo defender la banda si somos realistas verdaderamente tenemos que defender la banda si somos realistas tenemos que tener capacidad de resistencia si somos realistas tenemos que ir al ataque si somos realistas tenemos que levantar buenos centros y si somos realistas si perdemos la pelota arriba tenemos que bajar a defender si somos realistas Vasco creo yo que muchos se tienen que ir no sé si me explico entonces ahí es donde entra la mentalidad de decir la infraestructura no tenemos la infraestructura no tenemos esto no tenemos lo otro ¿y cómo hacemos entonces? no nos ilusionamos la culpa la tiene el hincha por ilusionarse la culpa tiene el hincha por comprarse la camiseta y el estadio la culpa tiene el hincha por creer que otra vez se puede salir campeón de libertadores creo que esta es la mentalidad y no lo hablo específicamente del Vasco de Gregaray lo hablo de muchas personas que he escuchado también lo he escuchado del presidente estamos muy lejos internacionalmente por un tema de infraestructura pero hace 40 años que no ganamos nada entonces ¿no será que lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad? en vez de decir estamos lejos ¿por qué no nos preguntamos mejor cómo podemos hacer para volver a ser ese Peñarol que fuimos en los 80? ¿cómo podemos hacer para volver a competir? ¿cómo podemos hacer para cambiar esta realidad? porque ya que somos realistas lo mejor que podríamos hacer es cambiar esta mentalidad y cambiar una mentalidad ganadora si tenemos que ser realistas vuelvo a repetir no tenemos un golero libre no tenemos un lateral fuera de peso no tenemos futbolistas que salen de joda y no tenemos un lateral derecho que nos defienda bien y que no tome buenas decisiones en ataque si somos realistas Vasco tendrías que volver pienso yo tendrías que volver a repensar tu malestar porque no te renovaron porque creo que en ese sentido si la dirigencia fue realista lo que no comparto es que te hayas enterado por las redes sociales lo que no comparto es el manejo de la dirigencia pero la dirigencia fue realista no renovar el contrato me parece a mí entiendo también que el futbolista siempre piensa en ganar piensa en mejorar eso es parte del atletismo pero no comparto las palabras y esto y vuelvo a repetir con muchísimo respeto acá no hay agravios contra la persona acá no hay nada personal contra el jugador hablamos de fútbol compartimos debatimos ideas doy mi opinión nunca jugué al fútbol profesional nunca estuve en el estadio centenario nunca vestí la de Peñarol tampoco nunca fue mi sueño pero bueno opinar puedo opinar y compartir una una perspectiva la puedo compartir y obviamente acá abajo podés dejar tus comentarios y podés debatir conmigo con todo respeto no hay ningún problema cuando vos decís Peñarol tiene que salir a la cancha y ganar no es tan así hoy es muy parejo todo no yo no lo comparto no lo comparto no lo comparto para nada como si vos salís a Peñarol y vestís la camiseta Peñarol vos tenés que salir a ganar no lo comparto Vasco perdón él dijo cuando se dice que cuando estás en Peñarol tenés que salir a ganar no lo comparto a mí no me no me no me gusta esta afirmación ¿cómo que no tenés que salir a ganar? ¿cómo que si estás en Peñarol ¿a qué tenés que salir entonces? ¿a empatar? ¿a perder? ¿a ver si ganamos? no 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 la comparto no la comparto y creo que justamente esta afirmación que hace el Vasco que expone obviamente lo que él piensa habla justamente de por qué Peñarol perdió el campeonato uruguayo y habla del por qué Peñarol quedó último en la copa sudamericana nunca se sintieron con la obligación de ganar y más él que era el capitán nunca se sintieron con la obligación de ganar al no sentirse con la obligación de ganar no salís a ganar salís a ver qué pasa salís a especular y cuando salís a ver qué pasa salís a especular pueden pasar tres cosas ganar empatar o perder si no salís a ganar buscamos el empate pero como da lo mismo ganar empatar o perder pasó lo que pasó este año y pasó lo que pasó en el 2022 en Peñarol tenés que salir a ganar esto es un pensamiento de hincha en Peñarol tenés que salir a ganar y esta mentalidad la tiene que tener el presidente en Peñarol hay que ganar si no no podés ser presidente Peñarol esta mentalidad la tiene que tener el directivo el consejero en Peñarol hay que salir a ganar y a partir de la mentalidad hay que salir a ganar se toman decisiones para ganar por esta mentalidad de no sentirse obligados a ganar es que elegimos entre traer al lema o traer a Rack entre traer a Damián Suárez o traer a Aguirre Garay entre traer a Piqueres o traer a Ramos entre traer a no sé un delantero top a Hernán Rivero esa es la mentalidad esa es la mentalidad entre traer a Luciano Rodríguez traemos a Epidi González esa es la mentalidad cuando no te sentís obligados a ganar tus decisiones reflejan el pensamiento que vos tenés esto es así si vos pensás como una persona ganadora tus decisiones van a ser para ganar si vos pensás como una persona que no tiene obligación de ganar entonces te da lo mismo traer a Cristiano Ronaldo o traer a Epidi González te da lo mismo traer a Mbappé o te da lo mismo traer a Mancilla te da lo mismo traer a Arezzo o te da lo mismo traer no sé a Octavio Rivero sin faltar el respeto te da lo mismo traer no sé a Guerre que a de Amores te da lo mismo traer a Cristóforo que a Upamecano te da lo mismo porque es la mentalidad tus acciones y tus decisiones y lo que decís y cómo actuás refleja la calidad de tu pensamiento por eso perdimos este año por eso el año pasado quedamos sextos por eso en la Copa Sudamericana quedamos último por un tema de mentalidad si vos querés ganar si vos querés ganar si vos tenés mentalidad ganadora salís a ganar y tomás decisiones de ganador ¿qué pasó con la selección uruguaya? la selección uruguaya es el mejor ejemplo que te puedo dar antes teníamos a el maestro Washington Tavares que decía no estamos obligados a ganarle a Brasil no estamos obligados a ganar la Copa América no estamos obligados a ganarle a Argentina ¿qué pasó con Brasil? no le ganamos nunca ¿qué pasó con Argentina? no le ganamos nunca viene un entrenador con mentalidad de ganador le gana a Chile sobradísimo sale a ganar a la altura de Ecuador sale a ganar a la altura de Colombia le gana a Brasil desde el arranque y le gana un partido perfecto a la selección argentina campeona del mundo cuando hay mentalidad de ganador salís a ganarle a Cuba Nicaragua Argentina Brasil a Colombia a Ecuador a Chile o a mi hermana porque hay una mentalidad de ganador vos después vas cambiando la estrategia a Brasil es difícil Brasil capaz que no se le puede jugar con un 3-4-3 pero tal vez se le puede jugar con un 4-2-3-1 no defendemos aguantamos pero la mentalidad de siempre la mira en el arco la tenemos que tener siempre esa es la mentalidad de ganador cambiamos la estrategia pero el objetivo es ganar no comparto tanto ahí Vasco no comparto disculpame disculpame ahora el salto que está dando el club con la ciudad deportiva vos lo ves que esto se necesitaba ya hace un tiempo si claro hoy en día si esa ciudad deportiva que hicieron la verdad que fue espectacular porque ahí si se está acercando realmente para poder competir internacionalmente la verdad que si porque los aromos en las canchas hoy en día nosotros hacíamos un entrenamiento fuerte en los aromos y al otro día no no te sale igual el entrenamiento porque estás muy muy desgastado por el tema de la cancha y hoy en día con la ciudad deportiva eso nosotros con Darío estuvimos entrenando un mes o dos meses ahí y fue totalmente diferente vos mirabas los GPS y se corría mucho más en la ciudad deportiva que en los aromos el Vasco habla que la ciudad deportiva hace bien y ahora si se puede competir internacionalmente con Darío Rodríguez entrenábamos en la ciudad deportiva y era diferente con Darío Rodríguez no pateaban al arco con Darío Rodríguez no pateaban al arco con Darío Rodríguez te hacían un gol y era un relajo con Darío Rodríguez hacías un gol y te metías atrás con Darío Rodríguez tuvieron no sé cuántos partidos sin ganar con Darío Rodríguez saliste a defender un clásico porque no importa vuelvo a repetir no importa la ciudad deportiva vos podés jugar en donde vos quieras entrenar en el Bernabéu todos los días si querés pero si no el problema no está en la mentalidad de salir a ganar chau jugamos peor con Darío Rodríguez con la ciudad deportiva que con Arias que no se entrenaba en la ciudad deportiva con la Riera no teníamos ciudad deportiva jugamos bien con la Riera y momentos malos ojo no soy de esos que ponderan el fútbol de Mauricio y la Riera no sé la tiro por eso yo no encuentro no condice la realidad de la cancha con el pensamiento del Vasco no comparto sinceramente no comparto no veo veo autocrítica del Vasco lógicamente pero no comparto las razones por las cuales los resultados no se dieron en eso no estoy de acuerdo en la cancha no se veía esa mejora tampoco gracias gracias amigo Martín Charquero por preguntarle eso a ver bueno capaz que en la cancha no se veía pero yo te digo lo que yo veía en los GPS el entrenamiento en los aromos era totalmente diferente que en la ciudad deportiva lógicamente acá hay un tributo de la ciudad deportiva o sea hay un tinte político en este comentario nosotros corríamos mucho más en la ciudad deportiva y no solo eso sino que la recuperación era muchísimo mejor porque al otro día vos estabas bien para entrenar y así entrenan todos los equipos que Peñarol compite internacionalmente que el cepillo González salga de joda ¿tiene que ver los aromos o tiene que ver la ciudad deportiva? pregunto ahí hablamos otra vez de la mentalidad la mentalidad te lleva a ganar cosas la mentalidad te lleva a ser responsables a la hora de actuar no lo estoy hablando por el Vasco de Gregeray quiero dejar esto en claro por favor ¿me explico lo que voy? tiene que ver con un tema de mentalidad acá lo que hay es un tema de mentalidad desde arriba hacia abajo no te puede no te puede bajo ningún concepto importar más una ciudad deportiva que el resultado deportivo porque si vos estás en Peñarol sos hincha de Peñarol tu sueño ser presidente directivo director deportivo futbolista entrenador o lo que sea en Peñarol es justamente por la gloria que significa Peñarol solamente por eso si los otros deportes menores se llaman Peñarol es porque primero Peñarol fue grande y es grande en el fútbol sencillamente no hay más el futbolista que tiene 13 14 años vos le preguntás donde querés jugar y te dicen Peñarol y no te dice de torque o no te dice esto lo otro es porque Peñarol genera mucho más que lo que generan los otros equipos sin ser peyorativo con el resto de los equipos pero tiene todo que ver con lo que pasó con lo que nos contagiaron nuestros abuelos con lo que nos contagiaron nuestros padres a mi Peñarol me hizo hincha mi padre no me hizo hincha una ciudad deportiva no me hizo hincha el quinqueño que no vi a mi mi padre me ponía todos los domingos y me decía vamos a ver a Peñarol no en la cancha pero cada vez que nos sentábamos a comer hacíamos un asado y nos poníamos a ver el partido Peñarol más o menos mi padre arrancaba a cocinar a la hora que el asado terminaba para empezar a ver el partido y mirábamos el partido Peñarol ahí la cultura la costumbre se contagió yo me hice fan de Peñarol y soy hincha de Peñarol desde el año 2000-2001 ¿me explico? entonces tiene que ver con una mentalidad como decía recién por eso te lo puedo decir hoy porque creo que también va a ayudar para bajar un poco un poco la presión que tienen los muchachos ahí dentro que que es un poco injusta porque si bien obviamente Peñarol tiene que ganar el campeonato uruguayo tiene que pelear a libertadores hay que ver también que que las condiciones a veces no no están dadas para que sea así entonces hay que estar más tranquilo ¿las condiciones no están dadas para que Peñarol gane un campeonato uruguayo? ¿el presupuesto que maneja Peñarol no permite que Peñarol salga campeón uruguayo? si Peñarol no tiene la presión si los jugadores de Peñarol no tienen la presión de salir campeón uruguayo ¿quién tiene la presión entonces? ¿Torque? ¿Liverpool? Danubio Cerro Fénix ¿quién tiene la presión? ¿los jugadores tienen la presión? claro que sí los estadios llenos todos los fines de semana indican justamente eso los socios que pagan su sociedad valga la redundancia mensualmente generan esa presión la cantidad de asambleístas que forman parte de la asamblea generan esa presión la cantidad de sponsor que ponen guita la cantidad de camisetas que se venden la cantidad de gente que paga a Tenfil a quien sea quien tenga los derechos para ver todos los domingos a Peñarol generan esa presión los dirigentes generan esa presión los hinchas la camiseta misma la historia ¿cómo es que no? ¿cómo es que no hay presión? ¿cómo es que hay que bajar la presión? al contrario que es subirla más cuanto más subir la presión más responsables se haces a los futbolistas más concentrados más concientizados los tenés de dónde están me asombra este pensamiento del Vasco por quién es y por quién fue su padre también me asombra muchísimo yo la verdad que estoy anonadado con este pensamiento y me deja claro muchas cosas también me dejan claro muchísimas cosas también Aguirre Garay es el reflejo no Aguirre Garay lo que menciona Aguirre Garay es el reflejo de la mentalidad a la que ha llegado Peñarol y es la cual por la cual es la razón que no se pelean cosas internacionales porque no hay mentalidad ¿por qué no hay mentalidad para pelear la Copa Libertadores? porque estamos lejos nos sentamos en esa mentira nos sentamos en esa creencia entonces nos creamos un nido nos sentimos cómodos creamos una zona de confort en la idea de que no podemos competir con los brasileros que no podemos competir con los argentinos que no tenemos la infraestructura que estamos muy lejos de lo internacional nos quedamos cómodos en esa idea entonces nos peleamos salimos a la clasificamos a la Copa Libertadores y no la peleamos no competimos si ganamos ganamos si no ganamos no importa ¿por qué? porque estamos lejos de Brasil porque estamos lejos de Argentina porque ¿cuál es el primer pensamiento? Argentina y Brasil y como Independiente del Valle Defensa de Justicia ¿qué infraestructura tiene Defensa de Justicia por ejemplo? Independiente del Valle Liga de Quito últimamente no sé me pregunto es un tema de mentalidad a mí me asombra muchísimo este pensamiento jamás como hincha de Peñarol y así puedo quedar solo en este canal pero como hincha de Peñarol jamás voy a negociar con la mentalidad de que Peñarol no debe ir a la Copa Libertadores a ganarla Peñarol debe ir a pelear la Copa Libertadores la historia lo demanda ahora si no hay plata se resuelve si no hay infraestructura se resuelve si no hay esto lo otro se resuelve pero a la cancha hay que salirle a ganarle al Palmeiras al Flamengo a quien sea a Boca a River a quien sea hay que salir a ganarle porque esto es Peñarol y cuando se dice esto es Peñarol no es esto es Peñarol esto es Peñarol vamos a Peñarol y corran perro no esto no es una mentalidad de hincha termo y de hincha fanático esto es una mentalidad que esto es Peñarol que significa esto es Peñarol 5 Copas Libertadores las 5 Copas Libertadores es Peñarol las 3 Copas del Mundo es Peñarol los 2 Quinquenio es Peñarol los 20 Clásicos arriba de Nacional es Peñarol que Peñarol tenga más del 50% de hinchas en el país es Peñarol el escudo es Peñarol las canchas llenas son Peñarol los socios son Peñarol lo que genera Peñarol es Peñarol los hinchas del interior y del exterior son Peñarol esto es Peñarol no es simplemente una frase para agitar y para motivar y para levantar el ánimo de los demás no cuando hablamos de esto es Peñarol significa que hay una obligación hay una presión que exige y demanda que Peñarol tiene que ganar como que no tienen presión en los jugadores y como que hay que sacar la idea de que no hay que ganar no no comparto y hasta acaba la entrevista hasta acaba la charla la charla continúa unos cuantos minutos más pero va a quedar larguísimo imagínate que grabé no sé cuántos minutos va a quedar larguísimo esto dejame acá abajo los comentarios me gustaría saber tu opinión con muchísimo respeto porque más allá de uno estar de acuerdo con la no o la renovación o no o el rendimiento que tuvo el Vasco desde la perspectiva de la opinión del gusto futbolístico porque esto es simplemente opinión de gusto futbolístico más allá de eso hablemos de eso hablemos de fútbol no hablemos de la persona no putiemos esto que el otro eso para la cancha después en el análisis hablemos con altura que te parece y con argumentos también dale like a este video suscríbete si aún lo has hecho y te espero en el próximo video del paredón tv de la opinión de la opinión